¡Gracias! Aquí hay un nuevo escudo. Mola. Nivel 2. Aquí hay un nuevo escudo. Mola. Nivel 2. Vaya luz. 45 segundos. El anillo está cerca. Tengo algunos materiales. Aquí veo una baliza de rea. Atención. Tenemos una nueva parca. Nivel 2. Solo quedan 30 segundos en el reloj. El anillo está cerca. Atención. Puerta abierta. Allí. 10 segundos en el reloj. 10 segundos en el reloj. Estoy fabricando. Esperadme. Tengo algunos materiales. Mirad. Tengo materiales parecidos. Aquí hay un cargador de energía ampliado. Nivel 3. El anillo se mueve, amigo. Por favor, dame un momento. Estoy fabricando. No. No.